Aprende en un minuto, en electrónica, qué voltaje tengo que poner para un condensador a la hora de comprar el mismo. Los condensadores llevan marcado en la serigrafía diferentes voltajes, como sería por ejemplo 630, 250, 63... Pues vale, estos tres condensadores son del mismo valor, de 100 nanofaradios. Si vamos a alimentar el circuito a 9 voltios, 12 voltios por ejemplo, cualquier valor que coloquemos por encima estará bien. Por lo tanto, si nos cabe uno de los grandes, podemos poner el de 630, si no colocaremos el de 63, que es el pequeño. Tal como veis, medidas de voltaje o aguantes de voltaje de condensadores hay muchas, por ejemplo, 1700 voltios. Lo que significa es que el circuito no va a funcionar a 1700 voltios porque pongamos este condensador, sino que el mismo aguantará hasta 1700 voltios. Es un condensador que lo pagaremos mucho más caro que en uno de 63 voltios.